qué tal amigos bienvenidos de nuevo a la estantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa yo soy eduardo gonzález y yo piena pitarch y os traemos las partidas del mes de abril que no cerrar que es el mes anterior y empezamos con los juegos con esa mini reseña y pequeña ficha sacamos un juego por ahí empezamos con cam lab un juego de steven bogen el juego del año 2014 y bueno no sé si lo traen siguen trayendo más que oca no si el juego es para 2 a 8 jugadores 20-30 minutos y para jugones de 8 o más años este juego es yo creo que es de los mejor sitios de los mejores con temas a nivel familiar es un juego muy familiar en el que estamos en una especie de terreno en el que van compitiendo los camellos no son tuyos pero tienes que apostar por ellos obviamente entonces tienes que ir apostando por el ganador por el mejor de la ronda por el perdedor también importante también apuesta por el perdedor porque te da muchas moneditas y ganas y nada el jugador que tenga mayor cantidad de monedas será el ganador está muy chulo pica muchísimo y es un juego que mola yo creo que también a más jugadores también debe de molar un montón porque te picas con los demás jugadores nosotros hemos jugado hasta tres jugadores incluso hemos jugado alguna vez a cuatro y es un juego muy bueno es de lo mejorcito que hay de familiares y siempre sale ahí ahora que está muy muy bien bueno empezamos sacando otro parque que pasa un kilo y medio site vale pues aquí tenemos este juego del señor stonemaier games lo trae maldito games todos con games y nos dice aquí si veo los números para google aquí están debe estar 1 a 5 jugadores 115 minutos y la edad no lo sabemos pero bueno el caso es site pues es un mundo creado específicamente para este juego como podemos catalogarlo distópico con fantástico porque claro la gente va aquí bueno cada uno tenemos una facción tenemos hasta cinco facciones tenemos un líder tenemos unos match cada uno diferente y nuestros trabajadores y que es este juego como este es un juego un 4x en todas reglas claro tienes las cuatro famosas equis aunque la de combate está un poco menos atenuada y tú lo que tienes que ir haciendo es ir consiguiendo colocar las estrellitas en un track que se consiguen pues de diferentes maneras tiene un par de ellas que son por combate resolver uno de los objetivos que eran al principio al llegar el poder a determinado sitio construir los cuatro mes colocar los cuatro trabajadores en fin una serie de cosas y está muy chulo porque además tiene un mapa tú sales en un cuarto general te vas expandiendo consiguiendo esos recursos que se quedan además en el tablero no son tuyos propios a si tú te vas y los dejas por ahí pues ya los ha perdido no puedes utilizarlo vas a ir desarrollando tu tablero tiene un tablero de facción uno de tecnología y en el de tecnología está muy chulo porque según avanzas en el desarrollo sacan más trabajadores después te cuesta un poquito más en dinero en puntos sin recursos producir pero claro producen producen mejor si ponen los monumentos pues tienen huecos libres no vas quitando piezas de ese tablero que te van dando bonus y la tecnología va quitando cuadraditos cubitos de la parte de arriba del tablero que en teoría al producir o al darte ese beneficio te da menos lo quita te da más y además tapas a uno de la parte de abajo que te hace pagar menos o que te cueste menos ese desarrollo está muy chulo la verdad y yo lo recomiendo porque un juego fantástico fantástico nosotros cada vez que lo jugamos nos quedamos con ganas de qué bueno ese juego así que aquí queda size un juego recomendadísimo sí ahora toca el legendario el dorado de legendario el dorado un juego de reina inicia no si reina inicia el juego del año 2019 hace dos años es reciente para jugones de 10 a 99 años 2 a 4 jugadores 60 minutos y lo trae la vez es burguer de legendario el dorado este juego es un un death building en el que vamos como exploradores que somos pues tenemos que ir explorando territorios terrenos super chungos que a medida que vamos mejorando nuestro mazo de cartas eso sí no no flipéis no cogéis no cojáis todas las cartas de que queráis porque es que a veces no alcanza y el tiempo hay que ir rápido como todos los de building no si tu mazo es muy grueso no vas a ver las cartas buenas siempre te va a costar entonces tienes que ir ahí investigando vamos investigando ahora tienes que ir atravesando terrenos y llegar y ser el primero en llegar al dorado es un juego muy bueno muy familiar es que es el juego para enseñar a gente no jugona es perfecto porque porque tiene cuatro cositas que las reglas súper sencillitas que luego la gente bailando a lo largo de la partida y es que luego después ya le puedes meter otro tipo de juego porque ya con esto se inician y ya es una manera genial de atraer gente no jugona así que el dorado mola un montón muy bien pues sacamos otro que vuelve a la palestra después de un tiempo este death of winter la larga noche que es como la segunda edición del death of winter o un poquito más adrada no que no lo traía edge una edición de play hard games 14 más añitos nos dice aquí 2 a 5 jugadores 60 120 minutos bueno pues es un juego de zombies bastante chulo un juego que tenemos una colonia y localizaciones tenemos que ir consiguiendo pues lo que nos marca el escenario y nosotros tenemos que salir fuera a conseguir esos recursos que nos marca el escenario que necesitamos para ir superando crisis tras crisis y llegar al final de del juego pues vivos que muchas veces se lleva a sus títulos no entonces bueno aquí nosotros lo hemos jugado a la en modo cooperativo que entiendo que bueno quizás no sea el mejor modo el que más debe de estar chulo es el del traidor que tenga alguien de traidor y no sepa si está metiendo en las cartas de pasar la crisis cartas buenas o cartas malas y diga ostras este tío quién es pero bueno en cooperativo eso juega bastante bien sobre todo cuando lo jugamos a dos nos ha resultado bastante entretenido a mi me ha gustado bastante no 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 hace ni a todas conmigo cuando lo compramos porque claro pues este tipo de juego jugando lo cooperativo ver cómo tal pero yo tenía muchas ganas de las dos winter y ya se tuvo que venir y no nos ha defraudado la verdad es que yo creo que es un juego muy 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 bueno no creo que a nadie le sorprende que diga esto y poco más que contar es que esto depende como lo jueves no es de la colonia va afuera coge recursos superas crisis y eliminar zombies claro y quitando presión ahí porque eso el juego agobia vas a ir agobiado pero mola comentar también que tiene un modo con varios escenarios extra que puedes hacer un modo campaña y hay algunos muy chulos el de Raxon está muy chulo saliendo abominaciones de Raxon el de los bandidos también ocupando espacios y atrayendo más zombies en fin yo creo que está bastante recomendante de Raxon ahora pasamos aquí un juegazo Pacal un juego de Luka Bellini y Luka Bors ah es verdad los dos Lucas los Lucas Discover The Hidden Path es de Craneo Creation pero lo va a traer en español Trankis Games así que es un juego de 2 a 4 jugadores 8 más años y 20 minutos o incluso menos porque hay partidas tan rápidas que se acaban y dicen pero nos dan tiempo para jugar más este juego como veis en una caja bastante llamativa colores muy llamativos aquí estamos nosotros pues en un juego completamente diferente a lo que esperamos que es un tablerito una especie de ¿cómo se llama eso? ellos le han llamado puzle deslizante eso puzle deslizante cada uno ya tiene su puzle deslizante en el que tiene 4 huequitos transparentes y claro a medida que vas avanzando por el track vas pasando por unas especies de antorchas y cada vez que pases por una antorcha tienes que cambiar una de las losetas de deslizante y cambiarla por una transparente es decir que va incrementando la dificultad mientras vas llegando hasta el objetivo que es llegar al templo ¿no? al templo final sí bueno al final hay una el último es un tramo y el final final es el templo pero siempre que quedes en ese tramo se acabará la partida y puedes ser el ganador si en ese tramo es que eres el que está más lejos si has llegado al templo que es la última casilla pues eres tú el ganador no hay discusión pero tú puedes estar diciendo bueno llego hasta esta pero el de atrás justo te supera y llega al adelante y ostras el que llegue más lejos el que llegue más y luego bueno el juego es que tienes una serie de de máscaras que van apareciendo aparecen esas tres máscaras y tienes que buscar en tu en tu puzle deslizante esas tres máscaras únicamente y luego tienes una especie de de zona en la que tienes fichas con esas máscaras y tienes que coger la máscara que no estaba entre las esas tres que te habían puesto en la partida en el turno y ahí ya te vas desplazando con esa máscara que has elegido eso sí hay máscaras que vas a estar un poco más atrás más adelante entonces hay que ser un poco espabilado y ser rápido y espabilado y el juego la verdad es que es una pasada muy rápido para aprender rápido para enseñar para toda familia para jugones y no jugones y nada este es pacal muy bien pues se acercó el día del libro y nosotros hicimos pues escogimos juegos que tuvieran algo que ver con el libro y el primero que salió a la palestra fue este Pilares de la Tierra que tiene su novela ya no la hemos leído y este Pilares de la Tierra es un juego de 2 a 4 jugadores desde 12 años dice aquí y aproximadamente entre 90 y 120 minutos y este juego lo hace Michael Rienek y Stefan Stadler que también luego tendremos otro juego de Rienek al menos bueno pues esto es un juego aparte de basado en la novela de este señor de Ken Follett pues en el cual un euro game que yo creo que es de los mejores tableros euro que hay en el mercado nosotros no somos muy de euros pero podríamos decir que hasta la época pues estarás de los mejores y no el mejor ¿por qué? porque tienes al principio una fase que juegas con el dinero y tienes que recolectar cartas que luego esas cartas vas a utilizar para recolectar pues o bien sea madera efectivamente recursos o algún trabajador que puedes coger después de eso habrá una fase de subastas en la que se colocarán tus maestros constructores en una determinada posición puedes colocarlos y pagar directamente los que colocas el tablero sino esperar que vayan saliendo y cuando llegue pues se hace el turno de los trabajadores que se irán colocando según hayan ido apareciendo y una vez hecho así el tablero hace una envolvente y se van resolviendo el turno según vas pasando por el tablero que eso está muy guay al final después de cada turno vas poniendo una pieza de la catedral y cuando se acabe la última pieza pues ya sabes que esto se ha acabado también tienes el típico mercado bueno la colocación de los trabajadores tiene también su aquello porque hay zonas en las que solo puede ir uno entonces eso está muy bien ¿no? porque cierras tienes el típico mercado tienes que ir gestionando tu parte o sea tu zona de juego no puedes tener todos los artesanos que quisieras tienes que ir gestionándolo también porque si quitas unos u otros cuando llegues al mercado hay ciertos materiales que no puedes vender o comprar y a mí es un juego que siempre siempre me ha gustado compramos al principio al principio de la afición fíjate fue de los primeros juegos también pues creo que fue un regalo ¿no? si fue un regalo al leernos los piedras de la tierra y funciona muy bien un premio porque me leí los piedras de la tierra pero si hay una cosa también muy peculiar lo de los eventos que también hay que estar muy espabilado a la hora de colocar los maestros constructores por eso porque si no pones algún peón en una zona de lo de los eventos ahí te puede afectar o beneficiar realmente solo puedo ponerle una persona una persona alguien le va a cascar igual que cuando tienes que pagar los impuestos que dices bueno esta vez no lo coloca aquí que lo mismo no sale tanto muy bien pues fíjate de la tierra entró en este ciclo de lectura de lectura bueno este no es de lectura pero es de a nivel hospitalario y además ha sido uno de los juegos que bueno hemos jugado y hemos estrenado bueno hemos estrenado la expansión y es una novedad que es el Dice Hospital Cuidado Comunitario de Mike Knuth y Sabrina Miramont el juego lo trae Maldito Games esto es una expansión este nos ha traído nos ha llegado el Kickstarter con una serie de la miniatura de helicóptero la expansión para el quinto jugador la mejora del juego base bueno aquí tiene varias expansiones tiene expansión ciudad que para mí es la mejor para mí quizás también la mejor porque no es simplemente sacar a los pacientes de la bolsa sino que vas tirando dados van muriendo tienes que ir a buscarlo tienes que ir a buscar espabilarte y coger porque si no se te mueren y eso también trae malos porque si eres el segundo que coloca tal pues te llevas el muerto o sea como se dice y esos son puntos negativos también al final de la partida ese me parece una pasada y luego después tienes lo del helicóptero que el helicóptero pues el jugador que tenga el helicóptero pues se puede desplazar a otras zonas pues de más dificultad para acceder en ambulancia la verdad que está muy bien implementado nos ha encantado esa expansión luego está la expansión maternidad que bueno es como que otra zona otra planta del hospital en el que bueno ahí tenemos los bebés las madres ahí tienes que atender a dos dos o tres porque a veces tienes pues gemelos vienen gemelos y tal tienes un dado que una vez que cojas una madre pues tiras el dado y te saldrá pues un niño dos niño o niña lo que sea y lo vas poniendo eso sí tienes que darlos de alta a la vez y claro ellas este esta zona bueno ellas tienen que estar solas en su zona no puedes estar con otras madres o sea sus habitaciones tienen que estar ellas cuidaditas y hay que cuidarlas mucho 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 y está muy chulo a mí me gustó pero me gustó más la pasión ciudad y luego está la expansión inversiones que es la que menos me gustó porque como que nos pega con la temática de de Dice Hospital pero bueno le vamos a dar varias oportunidades para luego sí a mí tampoco no es que me gustara mucho que no vea mucho sentido el mejorar tu hospital con una cierta aleatoriedad que yo decía bueno estoy perdiendo aquí mucho tiempo que podría haber gastado en puntos en tener puntos en darle alta exacto entonces no me acabo de convencer mucho bueno ya se probará otra vez se da otra oportunidad ya os contaremos y luego el modo solitario que eso no lo hemos jugado porque nosotros no jugamos solitario pero bueno debe de estar muy chulo no lo sé para que juegue solitario porque tienes un incentivo ahí si es que te gustó el juego exactamente si a ti te ha gustado el juego básico y quieres darle otra cosa pues mira tienes este Dice Hospital cuidado comunitario que bueno si te gusta pues lo pruebas pero vamos eso ya cada uno bien pues siguiendo con el ciclo de novelas también sacamos como no este señor de los anillos que ha entrado con un pie derecho en nuestra biblioteca y de hecho tiene un sello recomendado que hemos tenido que sustituir el juego por otro que tenía un sello recomendado pero vamos al señor de los anillos bueno pues el señor Nizia nos hace otra obra de arte con un juego de 12 años o más 2 a 5 jugadores y dice aquí que una o dos horitas parece que no pero dura al menos una horita bueno pues aquí tenemos un juego que hemos visto un vídeo no hace mucho en el cual os explicamos a jugar y pues básicamente somos hobbits que tenemos que llevar el anillo a muertos ¿cómo hacemos esto? pues vamos pasando por localizaciones tenemos un tablero de arriba que es el general que nos marca donde estamos y estamos nosotros y un Nazgul que como lo juntemos o nos alcance malo y abajo cuando pasemos a una zona no sé cómo le llaman exactamente bueno no es un tablero de evento quizás sí pero bueno tú estás en el reino del no pasa nada estás en lorien no pasa nada llegas a moria pasa algo y el tablero de abajo hay que atravesar moria entonces cuando llegan cuando llegas a esa zona te vas al tablero de abajo y tienes varios caminos para llegar al final del tablero o que el tiempo llegaste abajo y se acabe ese tablero no pierde porque porque el tiempo llega abajo sino que se termina prematuramente recogen menos recursos y puede ser que te corrompas y avances hasta la oscuridad con mayor facilidad así vamos superando el 4 de estos tableros el último como no es mordor y al llegar al monto del destino tenemos que lanzar el anillo y que el Nazgul no nos atrape exactamente pues así iremos jugando en modo cooperativo total un juego bastante bueno muy 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 bueno difícil muy difícil porque nosotros hemos llegado una o dos veces yo creo que una si un par de veces sí y hemos jugado 33 partidas que son muchísimas así está el juego ya que lo tenemos desgastado por dentro pues nada nosotros queremos un juego del señor de los anillos lo hemos conseguido porque nos lo mandó debir y la verdad es que ha sido un juego que vamos nunca mejor dicho ha venido como anillo el dedo aquí queda el señor de los anillos a ti también se ha acabado así que aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a la última parte del vídeo en la que tenemos unos cuantitos juegos más venga nos vemos ahora muy bien estamos de vuelta con la última parte del vídeo y empezamos voy a sacar yo por aquí porque así hablo del último juego que el día del libro lo sacamos coincidiendo con una novela de julio verne que no es otro que este miguel estrogóf juego polémico en su día de 15 jugadores 12 más años 60 minutitos este juego es de alberto corral ilustrado por pedro soto y lo trae debirto hay que decirlo con producto patrio bastante bastante bueno bueno que tenemos aquí pues esto es la novela de miguel estrogóf partimos como carteros que era bueno seremos un cartero no pues no sé no no seríamos miguel estrogóf en sí pero tenemos que llegar hasta ircus antes que el señor hogares que nos va a ir por todo el tablero metiendo presión y si nosotros llegamos a ircus pues cuando entramos el mipel de hogares lo traemos a minercos para hacer un combatillo a ver si nos quedamos con ellos como de la novela y depende donde haya estado pues tendremos que superar más cartas o menos pero antes de eso cómo avanzamos nosotros pues vamos avanzando con una ruta en lo cual tenemos más zona aquí aquí no se va a ver pero cuando tenemos mazos de diferente color entonces según vayamos avanzando revelamos una carta s de ese mazo que corresponde a la zona donde hemos ido para avanzar gastaremos energía y la carta que hemos revelado tendrá unos símbolos que no tenemos ningún símbolo igual que esos tranquilos no pasa nada hay unos símbolos que son negros pero si descartamos una carta con el mismo símbolo una vez que aparecen pum lo tapas si coinciden varios símbolos problemas porque hacen lo que te diga los malos de las cartas entonces puede ser de descartarte darle vueltas a cartas yo qué sé yo entonces ya te tienes que parar y en tu turno tienes que hacer otras cosas tienes que ir a darle vueltas a cartas a quitarte esos peligros con cartas de la mano y no puedes volver a avanzar hasta que no tengas ningún símbolo idéntico y aparte tienes que ir resolviendo desde la última que se ha puesto hasta el principio a menos que pues gaste dos cartas del mismo símbolo pero pierdes bastante recursos que te parece una tontería pero en tu turno se puede hacer una cosa sí que es avanzar o resolver peligros o descansar que ahí si te dejan hacer un par de cosas que son robar darle vuelta a cartas y recuperarse de energía entonces podría robar cuatro cartas que hace dos veces energía dos y hace dos veces y darle vuelta dos cartas el hace dos veces o sea que va muy justito entonces tienes que dar prisa porque el maldito gareff sigue avanzando y claro tienes que llegar antes de que él llegue para que no provoque luego el final de la partida a mí es un juego que me gusta mucho además ilustrado está maravillosamente por pedro soto y es un juego que cada vez que lo sacamos disfrutamos sí disfrutamos muchísimo si es cierto que al ser una ubicación en el turno está muy bien porque nosotros jugamos dos si juegas tres creo que no lo hemos probado tres si una vez una vez lo probamos a tres bueno bueno y en solitario tiene que molar sí no lo hemos jugado en solitario pero como hace el turno va muy rápido tiene que molar también cinco jugadores lo veo lo veo chungo por el tema de que tú solo haces una cosa y pasa no entonces si estás esperando que jueguen cuatro te toca y dices me recupero pin pin otro pero pues están ahí o que se queden ahí parados entonces yo recomiendo además está ahora tiene que seguir estando baratito un juego muy bueno muy bueno y aparte a mí me gusta la de la parte de los tártaros que luego después y si llegan a ircus no están ahí si llegan a moscú claro o sea si iván hogares llega empieza a mover los tártaros que avanzan hacia la gracia de salida y si llegan que llegan en dos turnos es buenísimo te eliminan pero los tártaros están por el tablero entonces hay una zona en la que tú tienes que entrar claro y ellos están por esa zona que están en la zona y tú entras y superas el valor de lo que marca su dado no hay ningún problema si no te ciegan una carta de malus que ya vas arrastrando y buenísima es muy bueno muy bueno muy bien pues otro jueguito ahora aquí vamos a otro que este ya está desgastado la caja está hecha un pedazo bueno strike yo creo que ya conocéis strike un juego pues de dados 15 minutos de duración 8 99 años 2 a 5 jugadores y lo trae travesburger y ya está y un juego de dieta newsletter bueno este juego la caja hoy en día es de otra manera es amarillo o algo así ha cambiado un poco la eso y es un juego en el que los dados son los protagonistas de la partida porque porque tenemos una especie de arena que es la propia caja que tiene un huequecillo donde tú vas tirando los dados y es rollo pues gladiador típicas películas de esta de gladiadores en el que vas tirando a la suerte pero vamos a lo bestia dependiendo de la cantidad de jugadores pues tienes x cantidad de dados y bueno vas a ir tirando dados los dados que te salgan iguales del mismo número o de varios números que salgan varios iguales pues te los llevas te salen x se descarta lo siento vas tirando y ves dice bueno paso pues pasas y le toca otro jugador eso sí si te quedas sin dados eliminado estos son juegos de eliminación así ya no hay perdón aquí te eliminas y ya está y el último jugador en sobre el que haya sobrevivido y que se haya ensangrentado ahí y que haya sufrido ese es el ganador bueno puede meter el tema que tú quieras pero al final esto es un pique enorme y sabemos que a los españoles nos gustan los juegos de pique entonces esto es un juego muy bueno que siempre sale todos los meses sale últimamente ha salido casi todos los meses porque porque es un juego perfecto para jugar entre juegos más duros con juegos más largos o juegos más complicados pues terminas picándote con un strike muy bueno muy bien pues aquí está el otro juego que decíamos que el señor rienek no efectivamente michael rienek juego del año del 2012 así que ahí está la otra duda nueva un jueguito de para gente la gente para jugadores de 10 o más añitos 40 60 minutos y de 2 a 4 a 2 funciona pero quizás no sea su mejor número no más 3 y 4 sí pero funciona 2 es sin ningún problema nosotros de hecho algunas veces lo hemos jugado lo hemos jugado y es muy fluido poco bueno porque tenemos aquí un euro de entrada maravilloso euro de entrada que te proponen mecánicas que luego vas a aplicar a juegos más avanzados si es que quieres irte a esos juegos más avanzados porque este euro está bastante bien pues en Santiago de Cuba tendremos un puerto y un recorrido por fuera con edificios en dos dos escalones ese puerto representará no un barco pero si hay dado que van a van a representar el banco el barco actual de ese puerto que está demandando esos recursos hay cinco dados siempre va a haber uno que se queda fuera el que los lanza pues ahí escoge y nosotros iremos por fuera vamos en un cochecito y el cochecito puede caer en un uno de los edificios más que edificios yo diría ventanas las ventanitas que tenemos algo que nos ayudan son personajes casi todos entonces pues te van a dar recursos te van a proporcionar ventajas recursos o ventajas todo es positivo para ti por lo menos y luego esos personajes tienen marcado con una rosa un color y tú tienes que ir luego con tu mipel a ese edificio del color hay tres por cada color y pues con el que tú quieras cosas que molan de esto que el tablero tiene huecos para las ventanas y para los edificios pero todos se colocan al azar entonces todas las partidas van a variar así vas a ir jugando me parece que son siete rondas y cuando parta el barco en la séptima ronda pues se cuentan puntos y tendremos un ganador cosas que molan aquí porque tienen colocación de trabajadores y además colocación de la buena de que tú te colocas aquí en ese edificio y no puede ir nadie más lo ha cerrado no todos podemos ir y no lo ha cerrado así que tienes que ir cogiendo luego también de aquí gestionando el coche lo que avanzó lo que no tú puedes gestionar tu turno de ostras que esta ventana me conviene voy a pagar una moneda avanzó una más o pago dos se mantral el puerto vamos a llegar ahora y tengo pocas mercancías o no me interesa que que valgan tanto las mercancías vamos a dar otra vuelta para que se vaya el barco o para que suba el valor de los productos en fin gestionas gestionas tú con eso bastante situaciones de que te quedas sin monedas y tienes que ir pues donde caiga el coche es mi ventana porque no puedo mover de ninguna otra manera la compra de esos edificios que hay personas que te permite comprar esos edificios está muy chulo porque si alguien cae ahí te da puntitos tú compras edificios estratégicos luego cuando caiga ahí puedes que hacer las acciones de esos edificios tiene sus cosillas al ser de entrada pero tiene sus cosillas para abrirte ya te digo si te interesa a euros que tengan un pasito más entonces bueno este sentido de cuba yo creo que es un juego estupendo de hecho bueno si juego del año 2012 que con eso te lo digo todo y de ludonova que siempre suele hacer juegos divinos aunque este es una licencia creo pero siempre trae cosas guay tiene buen ojo y ahora pasamos a king domino un juego de bruno catalán y cyril bouquet que es el ilustrador o ilustradora de blue orange ocho más años 2 a 4 jugadores y 15 minutos este juego también sería de entrada perfectamente y además coincidiendo juego del año 2012 y este no sé que de qué año es pero spiel de yares efectivamente es decir calidad total y este juego también es un buen juego de entrada porque esto es como su nombre lo indica como un dominó pero es pero centrándonos a nivel de terrenos a nivel de zonas pues tiene zonas rocosas tipo minas así rollo minas vegetal boscoso terrenos boscosos y eso entonces son losetas que van saliendo en el orden de turno vas eligiendo eso sí si eres el primero que eliges en la primera loseta de arriba del todo pues sabes que en el siguiente turno es el primero que vas a elegir pues las que te salgan al lado eso tiene una disposición muy chula que luego tiene su sentido su sentido además porque aunque tú seas el primero quiere decir que la loseta de arriba eres el primero del turno pero tu loseta que ya estás llevando siendo el primero es muy mala exacto o no pero en general es muy mala pero eres el primero en escoger por lo que te vas a poner donde tú quieres la última de la siguiente turno o la del medio que serán las mejores pero no va el primero claro tiene que compensarse y luego esas losetas van enumeradas cada una tiene su número y claro cuanto más valor tiene pues más ventajas más cosas tiene y eso sí hay que siempre intentar lo mejor posible coger coronas porque porque las coronas son las que te van a dar los multiplicadores de esos terrenos que vas cogiendo eso sí tienen que coincidir con hacer un dominó pues coincidir una de las partes con la anterior que tengas en el tablero también no se puede hacer cualquier forma de tablero sino que también tienes que hacer un cuadro de 5 por 5 por 5 en principio y con cuidadito porque claro a veces puedes meter la pata y luego no poder coger en el turno las losetas que tú quieres es un juego muy bueno para iniciar también yo creo que hemos cogido muchos juegos de este mes para para coger el truquillo además también si eres jugó también este juego está muy chulo siempre este juego de vez en cuando que salga a mí no me molesta nada efectivamente y luego también tendrá sus expansiones y sus cosas pero nosotros hemos cogido el básico y con eso nos apañamos perfectamente y nos gustan mucho y luego después pues claro al final de la partida cuando ya hemos colocado las últimas losetas y tal o que no puedas colocar porque también que llegue un punto que no puedes colocar nada pues qué hacemos pues se cuentan las coronas que tienes de cada territorio pues si tienes tan x coronas pues lo multiplicas y al jugado que tenga más puntos el ganado muy bueno y el vaso de bruno catalán que nos gusta mucho también sus juegos pues yo saco otro de bruno catalán y también otro de edir pero este estaba nuestro 10 por 10 así que ya le hemos dado las partidas que le faltaban para acabar las 10 partidas que esté kanagawa de de bruno catalán y charles chevalier 2 a 4 jugadores 10 o más añitos y 45 minutos este ya tenéis vídeo en el canal lo grabamos hace un tiempo sí pero bueno ahí está o sea que no vamos a grabar más de este canal agua siempre digo que es un juego que a mí me relaja bastante un juego en el que somos digamos ya que no sé si decir así aprendizaje en teoría somos aprendices no y entonces pues empezamos con una doseta en la que por la parte de arriba tiene el lienzo y por la parte de abajo estudio y tenemos que desarrollar tanto el lienzo como el estudio porque si sin un estudio más o menos en condiciones mal se nos da para que nosotros pintemos un lienzo a la altura de pues de ganar no al final aquí el que ganas de que más puntos tiene con todo esto pero está chulo porque tiene un tapetillo como de bambú y pues se van sacando cartas se hace una oferta la primera nosotros jugamos a dos pero yo este la verdad es que lo recomiendo para dos mejor el tablero jugando para dos bueno la sacas la primera fila boca arriba entonces tú decides quiero ampliar mi conocimiento que básicamente que salgan más cartas o ya me vale me planto y aplicó los conocimientos adquiridos pintando pues esa carta o mejorando mi mi taller o mi estudio vale que ampliamos conocimiento venga pues ya está siempre que no sea uno el último que quede que no pueda ampliar el solo no si eres el último pues ya si los demás han ampliado tu macho los demás se plantan tú tienes que plantar siguiente vez pasamos todos ampliamos conocimientos a las cartas pero ahora si algunas salen boca arriba boca abajo y así lo vas a hacer hace tres veces para que haya tres filas y una vez que esté en las tres filas rellena pues habrá pues yo me quedo esta columna y esta otra de esta otra y esta otra y con esas cartas que puedes hacer pues como hemos dicho antes dibujarlas pagando su coste que lo haces pagando colocando un pincel en un color que demande esa carta si es amarillo porque aunque pinte amarillo y ya está cada pincel pinta una vez y puedes ir pintando diferentes cartas en el turno o si no le das la vuelta y tiene una franja que es la mejora de tu estudio que sean pinceles colores nuevos que puedan mover los pinceles en fin puedo guardar cartas puntos de victoria o de fama no porque lo hace mejor y así vas a ir pintando hasta que alguien llegue a la carta número 11 que se desencadena al final de la partida y se hace una serie de puntuación también hay que decir que tenemos unos diplomas que nos marcan un poco el camino edificios diferentes va a intentar conseguir edificios diferentes o iguales creo que hay una sí que aparezcan personas diferentes animales diferentes una combinación de animales tener tantos pinceles y tener colores puedes uno de esos claro si tú por ejemplo te marcan dos personas diferentes tres personas diferentes o lo que sea pues si tienes dos diferentes y no quieres coger ese ya más adelante es ahora o no lo coges no ya más adelante ya pues ahora quiero el de dos ya ves que eso lo había cumplido antes no ahora ya tú vas al siguiente pues bueno un juego que es bastante relajado que lo hemos jugado a tres y a mí me sigue gustando más a dos porque es toma y daca y se hace y tú vas a tu rollo y no tienes que estar más pendiente de lo que hace tanta tanta gente de venga paso cojo no a dos va perfectamente canagawa relajadito para echarse unas partiditas y ahora para finalizar pues monster mansion de jean dupont un juego de ludonova para jugones de 10 o más años 30 minutos y de 2 a 4 jugadores este juego pues a mí no es david pieto el diseñador gráfico artur más que el diseñador y jan dupont el el autor el autor el autor pues este juego viene en una caja pequeña pero tiene una cantidad de cosas y una cantidad de espacio que necesitas para poder jugarlo eso no es negativo está muy guay este juego como su nombre lo indica monster mansion bueno estás en una mansión encantada en una mansión embrujada pues claro esto es un negocio entonces tienes que contratar a los mejores artistas los mejores artistas que te den miedo que le den miedo al público y así conseguir también vender la mayor cantidad de entradas es decir todas porque porque al principio de la partida te dan pues x cantidad de entrada que no me consideran 30 son 30 tickets exacto esos tickets pues tienes que irlos vendiendo y cómo vas a conseguir eso pues intentando en el marcador de venta de tickets y los subiendo e ir quitándote los tickets eso sí hay monstruos muy chulos que te ayudan también a lanzarle tickets a los demás un ticket eso sí y está guay luego tienes un personaje que si tienes habitaciones en en esa casa esa mansión embrujada pues pues más cantidad de tickets eso ya dependiendo del tipo de personaje que vayas a contratar eso sí también tiene otra cosa que es muy curiosa que es la de si tienes tres personajes diferentes de lo que te salen en una carta pues te llevas esa carta eso sí te va a llevar pues los puntos que te digan la cantidad de tickets que puedes vender es decir que en ese track vas a ir aumentando y luego pues claro entre contratar personajes entre ampliar tu habitación que eso te ayuda mucho también para conseguir calaveras que las calaveras pues son como la monedita de pago al final todos los actores todos los personajes lo que van a hacer es que te aumenten las ventas de una manera u otra exacto también depende de cómo y cuándo los pongas tú porque por ejemplo el fantasma que te aumenta el valor de ventas un ticket porque la habitación que tú tengas si no tienes no te hace nada puedes tener tres pues espera un poquito no bajas al principio que sea más barato por los frankenstein que haya a derecho izquierda si tengas tú bueno hay otros que son directos no aumenta directamente tres tú o los hombres lobos de venta entonces cuando llega la hora de vender todos habremos aumentado determinado nuestro tras de venta y pues yo vendo 8 tus 7 tus 10 otras pues ya sabemos no así vamos vamos a ir vendiendo más o menos también hay que decir que los turnos lo coges y depende de donde tú te sitúes en el turno te da más tickets o no dice bueno yo voy el primero sí pues te llevas 6 que tienes que vender ahora y van tapados los tickets es decir que tus tickets no los van los demás es decir que más o menos tienes que hacer una idea de lo que los demás están vendiendo para luego tú también hacerles contra hay que ser malicioso el caso que tú seas la atracción más en este caso monstruosa que tengo los mejores actores que venda más tickets que todo el mundo quiere ir a verte a ti entonces si te quedas sin tickets en teoría eres el que gana luego si en el mismo turno varios se quedan sin ticket pues se ve la diferencia no pues si yo vendido 30 y tenía uno otras pues más 29 no de diferencia vale yo también he vendido 30 pero es que tenía 25 entonces pues sólo tienes un más 5 entonces pues gana el otro y así vamos jugando a ver con un juego bastante bastante entretenido y eso sí ocupa ocupa mucho espacio porque claro tienes muchas cartas que tienes que ir colocando a lo largo de la partida y claro si son son más jugadores pues abarcan mucho más pero aún así eso no molesta está muy guay muy llamativo y también yo vamos yo pienso que para jugar con la familia también está muy bien porque no es si aquí dice 2 a 4 yo creo que mejor empezar desde 3 sí desde 3 3 y 4 sería 3 y 4 nosotros al principio lo jugamos 2 y bueno tiene creo que tiene alguna regla especial sí especial pero mejor 3 y 4 muy bien pues hasta aquí nuestro repaso de todas las partidas de este mes que han sido 60 si no me equivoco a juegos de todo tipo más grandes más pequeños de zombies apocalípticos pacales de todo un poco como siempre nos decimos dejarnos aquí los comentarios que estáis jugando vosotros ahora juegos bueno a veces nos dais que en los comentarios juegos que cuesta encontrarlos a borghini pero bueno las cosas chungas que estáis jugando también dejarlos abajo así investigamos entre unos y otros porque vamos descubriendo más juegos por nuestra parte nada más y como siempre os decimos que tengáis unas buenas partidas hasta luego